¿Va una manera de decir la voz que con la realidad? No, Omar, no, lamentablemente no le puedo dar yo una buena noticia. Realmente venimos hacia abajo, ¿no?, con las noticias del día. Y ahora, lamentablemente, los voy a poner peor. Este es un ejemplo de lo que están pasando muchas instituciones educativas en el resto de la provincia. Estamos en el Colegio Tercer Milenio. No saben de bonito, ya les voy a mostrar lo que es el colegio. Pero ha sufrido el tercer robo en lo que va del mes. Todavía no terminó el mes. Tiene gran parte de las instalaciones sin poder usar, porque escuchen lo que les robaron, el cableado, incluso el cableado subterráneo. Natalia Martín es la rectora del colegio. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Lo presenté bien? Porque no lo podemos creer. No, así es. Hola, muy buenos días. Y sí, lamentablemente nos acercamos en esta jornada, que debería ser una jornada distinta, diferente, tras haber concluido la semana anterior con la semana del estudiante. Pero bueno, con un hecho lamentable, nuevamente, en el mes de septiembre, en el lapso de menos de 15 días, para ser más concreta, las denuncias están asentadas en el destacamento en la comisaría de Sevilla Redondo, Villa Carmela, pero al día de la fecha, bueno, es lamentable y nos produce impotencia esta situación, puesto que no tenemos respuesta, ni tampoco contamos con la presencia de los móviles, como para poder ayudarnos a poder prevenir, digamos, como herramienta de prevención, como mecanismo de prevención, que la 911 motorizada, o a quien corresponda, es un pedido de solidaridad, más que todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Disculpe, me interrumpo, pero ¿cómo están trabajando hoy? Porque veo, todo lo que nosotros estamos enfocando en este momento, está sin luz, no se puede usar. ¿Cómo hiciste? Y bien, tuvimos que reorganizar la jornada institucional, el horario pedagógico, para no suspender las actividades, y reubicar a los chicos en otras aulas que tenemos disponibles, para justamente, porque priorizamos la calidad, priorizamos que los alumnos estén dentro de las aulas, porque como es de común conocimiento, un alumno fuera de las aulas es un alumno que está en riesgo. Entonces, para nosotros, y teniendo en cuenta la situación actual, es muy importante poder acompañar y fortalecer este trayecto formativo y educativo de los chicos, y sostenerlo, porque no solamente la educación hoy en día, a las escuelas, acompañamos en un trayecto formativo, sino también lo acompañamos en su trayecto emocional, cierto, de que estos alumnos puedan salir y que puedan tener, digamos, nuevas herramientas. Y un alumno fuera es un alumno que corre peligro. Y me decías que incluso, hablando de eso, el alumno que va llegando a la escuela o que va saliendo, los asaltaron. En varias ocasiones, alumnos de nuestra institución sufrieron este tipo de robo en la parada del colectivo, o en el camino a la institución. Así que sí, la verdad que es lamentable. Escuchame, me dijiste, hace siete años que estás, ¿no? ¿Es el primer año que les roban? No, no es así. Primeramente me desempeñaba como profesora de la institución, y desde el 2016 en adelante como directivo del nivel secundario. Y en estos 23 años, el colegio sufrió varios robos. Muchos de ellos pudimos subsanar daños, que pudimos subsanar daños de vandalismo. Yo estimo entre 4 y 5 por año hasta el 2022. En lo que va al 2023, este debe ser el séptimo robo, y en este mes de septiembre, tres robos. ¿Concretamente te llevaron el cableado, a ver, por normativa tiene que estar el cableado bajo tierra? Subterráneo. Sí, por normativa ministerial, el cableado debe ser subterráneo, y en esta ocasión, en este último incidente, robo, por así decirlo, fue el cableado subterráneo, cableado de alta tensión, que es lo que nos daría luz a los baños. Como ustedes verán, tenemos baños también del sector de discapacidad, para los chicos con integración, y las aulas de atrás, y el Zoom, que es el salón de usos múltiples, también está inhabilitado en estos momentos, porque no tenemos luz. A su vez, a su vez, es necesario compartirles, es mi deseo compartirles, que tenemos aire acondicionado en el Zoom, del cual tampoco en los días, en las jornadas de calor que tuvimos, no pudimos hacer uso de ese salón de usos múltiples, porque en el segundo robo, nos robaron el cableado exterior del aire acondicionado, y del complejo del polideportivo. ¿Qué te dice la policía? ¿Quiénes son? ¿Son siempre las mismas personas? Mira, a estas últimas denuncias las pude presentar yo, entre los comentarios de los oficiales que suelen tomarme la denuncia, suelen decir que son personas de la zona, que nos tienen identificados, pero no hay un procedimiento sobre estas personas, ni tampoco suelen realizar el recorrido. Pero sí nos pasó, tuvimos la colaboración en alguna ocasión, que vinieron de madrugada, pero en mis denuncias que están asentadas, estos actos de vandalismo y de robo, se producen entre las 9 de la mañana y 19 horas, es decir, durante el día. Ah, sí, ¿no es durante la noche? No es durante la noche, nunca fueron durante la noche, siempre fueron durante el día. Pero a la vista de los estudiantes, ¿cómo? Este, por lo general, los fines de semana o los fines de semana largo. Sí, es lamentable. Este, entre las actividades que teníamos planificadas para el mes de septiembre, campamentos, jornadas deportivas, este, festival literario, convivencia, libre de violencia, que era un proyecto que estaba pensado realizarse en el polideportivo, son muchas actividades institucionales que si bien la pudimos realizar, pero no con la dinámica que estaban pensadas. Claro, se les ingenian, pero los perjudicados son los chicos. Exactamente. Y también me gustaría compartirles que en el segundo robo que tuvimos, en el primero creo que fue, nos robaron la unidad exterior del aire acondicionado y todas las instalaciones subterráneas del patio de los jardines. Es decir, que no tenemos ya manera de seguir subsanando tantos daños. Si bien agradecemos a la familia que nos confía en la educación de sus hijos, agradecemos a los vecinos que en alguna ocasión nos pusieron en conocimiento, pero no así, digamos, en medida preventiva a nivel provincia, no nos sentimos respaldados o acompañados. Si bien vino la policía científica en cada ocasión, en cada situación, tomaron las pruebas, pero bueno, no hay presencia policial. Muchísimas gracias, Natalia. De nada, Mariana, un gusto. Bueno, nos despedimos desde acá, de esta escuela que está mitad a oscuras con los niños y las niñas tratando de estudiar como pueden en áreas que, bueno, que no estaban destinadas para eso. Y viendo, lamentablemente, a Mar, que están saliendo algunos chicos y nos dicen que a veces los asaltan acá. Detalle, y esto es muy importante. Nosotros estamos sobre la ruta 351, ¿no? 315. 315, perdón, se me confundió. Este colegio está sobre la ruta 315, pero la entrada y el ingreso es por una calle lateral. Está cortado, no se puede pasar de la ruta al ingreso. Es imposible, es una laguna. Entonces, ¿cómo va a venir un patrullero también de emergencia acá para encontrar con las manos en la masa un ladrón? Hay que hacer un desvío, hay que irse 100 metros, volver otros 100 metros. Hay que desviarse más o menos medio kilómetro para poder ingresar a la escuela. Y eso también atenta contra la seguridad del estado de los caminos. No se puede pasar desde la ruta a la escuela, pese a que hay 30 metros entre una cosa y otra. Bueno, Mariana, si usted puede transitar, ¿está con José Ló? No, todavía no, lo estoy esperando. Ah, ¿por qué? Porque le iba a pedir si podíamos hacer un recorrido y mostrar. Porque usted está en Villa Carmela, ruta 315. Es jurisdicción de vialidad provincial que tantas veces se habló de recuperar la capa asfáltica. Y con socavones que tiene a la vera la ruta 315 se complica. Esto es Villa Carmela, ¿no es así? Pasando la curva de Los Vegas. Sí, pasando mucho la curva de Los Vegas. Pasando, digamos, lo que sería el centro de Villa Carmela, el barrio Islas Malvinas. Que yo ya me atrevería a decir, Omar, ya no se puede considerar una ruta común y corriente esto. Porque es todo área urbana. Tenemos, por ejemplo, antes de la curva de Los Vegas, la entrada a los dos countries, los dos barrios privados que hay. Que es un peligro atómico. La salida de Lomas de Tafí hacia la ruta también. Que por ahí vemos a algunos vigías municipales tratando de ordenar el tránsito. Porque hemos tenido un muerto, nos lo ha contado Paola Ramírez este fin de semana. La ruta está completamente sin señalizar, sin un semáforo, sin nada. Y yo le digo, esto no es área rural, ¿no? Esto es área urbana, urbana. Como cualquier barrio de San Miguel de Tucumán. Y eso sí corresponde a vialidad provincial. Claro, porque tiene barrio hacia la zona oeste que están los barrios conocidos como vial 1, 2, 3, 4, 5. A la derecha, además de lo que usted decía, tiene los barrios privados que van desde la Cartujana hacia la curva de Los Vegas. Antes el cruce con Lomas de Tafí. Pasamos la curva de Los Vegas y se va a encontrar con los barrios de Villa Carmela. Se va a encontrar con barrios de Llovensta, Malvinas, Argentina, barrio San Antonio y de Padua. Y ya prácticamente ingresando a la ciudad de Tafí. Y con la cantidad de barrios y siempre la misma ruta y siempre en mal estado. Gracias, querida Mariana. Hasta luego. Gracias, Omar.